Canelo Álvarez critica duramente el debut de David Benavides en las 175 libgas y es que Canelo fue muy claro y argumentó David Benavides no pudo con un peleador retirado desde 2019 y es que hay que recordar que el debut de David Benavides en este caso fue contra Oleksandr Gubostik quien se encontraba retirado desde el 2019 por lo cual Canelo Álvarez en una entrevista criticó duramente el debut de Benavides en las 175 libras asegurando que no pudo hacer nada contra un peleador que ya se había retirado y es que Benavides hizo su debut en las 175 libras el 15 de junio cuando venció por decisión unánime a Oleksandr Gubostik sin embargo David Benavides no se vio dominante y no pudo conseguir el knockout como lo hacía contra sus rivales en las 168 libras argumentó Canelo creo que esa es su categoría de peso 175 libras y se puede ver que es muy diferente no pudo hacer nada con un peleador como Gubostik que se retiró en el 2019 y es que David Benavides prácticamente se enfrentó a un rival que estuvo retirado más de tres años de octubre de 2019 hasta febrero del 2023 y es que prácticamente luego de que Oleksandr Gubostik fue noqueado por Arthur Beterbied el 18 de octubre del 2019 no se supo más nada ya de él hasta el año 2023 cuando hizo tres peleas pero fue contra peleadores de muy bajo nivel por lo cual prácticamente la pelea de Benavides contra Oleksandr Gubostik era una pelea para que Benavides luciera muy bien donde el equipo de Benavides dijo que peleó lesionado de una de sus manos finalizó Canelo Álvarez es diferente cuando estás en tu categoría de peso y peleas con rivales de tu peso de esta manera fue como Canelo criticó el debut de Benavides en las 175 libras dejando ver Canelo que Benavides no lució bien en lo que Canelo aseguró que es su verdadera división de peso la 175 libras